El 22 organiza el Jardín de Infantes de Mardecobo, una apoyada en la Sociedad de Fomento. Como todas las instituciones lo hacen la Sociedad de Fomento. Esta vez, el 22, se organiza la apoyada en beneficio del jardín, ¿no? Sí, sí, al jardín. Esperemos que concurran todos para ayudar al jardincito de Mardecobo. ¿Cuánto es el valor de la entrada? 150, un pollo entero como siempre. Hacen todas las instituciones un pollo entero con ensalada. Se puede llevar o comer ahí. O sea que van a estar preparadas las mesas para que los vecinos asistan y puedan pasar el almuerzo allí. Sí, sí, pueden comer o llevarse a la casa. ¿Y luego del 22 de mayo? El 25 estamos organizando el Día de la Patria, la Sociedad de Fomento, con los vecinos. Vamos a hacer un desfile, un chorizo ahí en la puerta de la Sociedad de Fomento. Un acto más bien protocolar y también de festejo por la fecha patria. Sí, sí, lo estamos organizando junto con Cultura. Vamos a organizar baile de folclore, mercado de pulgas. Va a haber de todo el 25. ¿El desfile? El desfile es el 20 de caballo, sí, con la agrupación de La Caleta. ¿Solo la agrupación de La Caleta va a estar presente en el desfile? Por ahora sí, todavía no tenemos confirmado a ningún otro. Si se acerca algún otro, ¿va a ser bienvenido? Sí, bienvenido. Todos los que quieran participar, estamos esperando. ¿Tanto el 22 de mayo como el 25, a partir de qué horarios, Pablo? El 22 a la 1, a las 13. Y el 25 desde las 10 de la mañana ya vamos a estar nosotros ahí, todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!